¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien, hoy chicos otra vez les voy a enseñar otros recursos que pueden vender a muy buen precio y que no es necesariamente un, como se podría decir, un secreto ni nada por el estilo porque mucha gente dice que me paso de lanza, que comparto secretos y bla bla bla, no chicos son cosas que todo el mundo puede saber, todo el mundo puede hacer, solo que simplemente mucho se les olvida y vamos a comer huevos con chorizo, vamos por acá ya sé, lo que hace la pereza de caminar, es para más rápido miren chicos, muchos no saben el oro, el oro, el diamante en bruto que hay en estos cementerios chicos mucha gente piensa que nomás es para aliviar o para una que otra cosa pero estos lugares chicos están llenos, 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 llenos de muy buenos recursos y muy costosos pandilla voy a enseñarles ahorita algunos de ellos vamos a bajar un poco el volumen para empezar, los huesos de chúfer son la vieja confiable se vende el 115 mil camas se sacan muy muy fácil y casi, pues técnicamente todos los chúferes te lo dan yo vengo por los vampiros, los vampiros chicos son unos monstruitos muy fáciles de matar se pueden ver que tienen muy poquita vida y esos tofos oscuros también son sencillos venimos por estos recursos, ay baboso lo quite bueno, estos recursos aquí, ay wey ya no vale nada Lala y la pluma hasta si vale, ya sabía que la si y yo dije, Lala antes se los juro valía mil camas esta plumita chicos se vende como pan caliente porque la utilizan para crear la cuevo carpas marstreals que es una capita que utilizas mucho en coliseo por las resistencias el alcance de la suerte, la vida y la sabiduría y no solo eso, la utilizas para alevear, da 50 sabiduría o sea, yo de hecho esta capa la utilizo cuando quiero alevear personajes y desde 127 además de que los usan estas plumitas para hacer las cuervo capas la corona de tofu real, etc, etc, etc pero vean cuánto vale cada una 1700 camas el 100 de camas, cuánto vale chicos miren, 275 mil camas les voy a enseñar uno de mis mayores secretos chicos que los subo una vez cada 3, 4 meses porque la gente va llegando y se lo olvida muchos ya lo van a conocer otros no, vamos a ir a enseñárselos aquí hay una mazmorra esta es una mazmorra oculta chicos esta de aquí, pero necesito dos cuantos para poder matar ahorita vengo y la paso vamos por otra mazmorra oculta que está acá arriba la mazmorra oculta de acá arriba chicos está muy padre, es esta de aquí ah, miren aquí tofus maléficos, hay que matarlos miren, tofus maléficos de hecho aquí no me pueden decir chicos que no los pueden matar vean la vida que tienen los tofus 250, vida vean, saqué dos plumas 3000, llevamos 4500 camas va, aquí chicos hay una mazmorra oculta muy buena que te puedes meter una vez cada 24 horas así es pandilla una vez cada 24 horas puta madre odio cuando sucede esto que quiero retar a los monstruos de hecho también voy a matar a estos ahorita nomás porque quiero enseñarles algo quiero enseñarles algo y vamos a comer huevos con chorizo muerta miren la sangre de vampiro si se fijan también vale y esto es lo que quiero enseñarles pelos de ratón vean los pelos de ratón cuánto valen 800 camas saqué 5 en una pelea 5000 camas literalmente vean para qué se utilizan los pelos de ratón para llaves de la mansión embrujada esta casi no la hacen mucha gente más que nada es para subir sastre 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 cristobola para subir sastre definitivamente es para subir sastre con sombreros de rata negra de 80 a nivel 100 de hecho yo si lo subí fíjense que se me había olvidado por eso necesitan mucho los pelos de ratón vean cuánto valen 70.000 camas el 100 se sacan muy rápido yo saqué 5 sangre de vampiro este también es un recurso muy muy importante sangre de vampiro vean cuánto vale el 100 120.000 camas pandillas 120.000 camas así que se hace con la sangre de vampiro también se sube sastre alguna que otra profesión pero para lo que más se utiliza es uy para profesiones así es varitas se suben varitas martillos no amuletos son más recetas mejores si se ha de subir sastre con esta receta de aquí la han de subir hasta nivel 70-80 y es más que nada y líquido vampiresco para qué es vamos a ver oh estaca vampirica queda ni idea ok el chiste es que es para profesiones chicos esto ya llevamos 3 recursos y ahora vamos a la mazmorra bueno voy a matar esto de una vez quiero que vean en 10 minutos que va a durar el mineo o menos o 15 o 20 cuántas camas voy a sacar con una sola cuenta con una sola cuenta vean se le queden más recursos vamos esta orden de expulsión te la dan cuando entras que puedes meterte a esta mazmorra cada 24 horas esta mazmorra no importa que vayas con 1 8 personajes los mobs son siempre los mismos me explico a ver y vamos a comer huevos con chorizo vamos a comer huevos con chorizo se murió el que sigue miren aquí ya sacamos 3 sangrecitas uno de estos miren el ojo de Juan cuánto vale chicos o sea aquí hay puras camas vean aquí sacamos 1, 2, 3 4, 5, 6 6 mil camas en una pelea de 15 segundos o sea en este juego todo deja camas chicos querer es poder yo siempre se los he dicho y yo creo que aquí va a estar un poquito más difícil más no imposible vamos para acá lo que yo quiero es intentar matar a todos con un solo ataque ya se dieron cuenta ok no pude pero ni modo esto si ya es un poquito más elaborado de hecho mis cuentas más rápidas miren aquí sale otro recurso este es el que les quería decir también que bueno que salió ya al final vean sale un recurso muy bueno que es este de mil camas costillas de RIT que se utiliza para los si no me equivoco para los cinturones Maxilu ah cabrón no se utilizaba ah no esas son las moradas entonces esto para que se utiliza usan el sombrero de chefe running para subir varita ah destructor mediano de fuego y esto ok igual yo me acuerdo que se hacían más cosas con las costillas de RIT igual miren las costillas valen de mil camas en adelante cien mil camas el cien miren los fragmentos de cueso veinticinco mil camas el cien cien mil camas el cien ciento cincuenta mil el cien ya encontramos pelos y las plumas o sea uno dos tres cuatro y cinco recursos este mob que está aquí no se puede capturar este jefe vampiro me piró pero vean cuantos tofus maléficos hay tres cuatro cinco seis siete o sea que me va a dar siete alas de tofu maléfico y si vengo con ocho cuentas saquen cuentas cuantas alas me da yo lógicamente solamente vine con una para que el video sea más rápido pero si tú tienes la posibilidad de venir con ocho amigos o ocho primos que mejor que venir y hacer logros y retos y sacas una venida aquí con ocho personajes sacas ahí te vas siete por ocho siete por ocho cincuenta y seis haces una capa más traes casi casi es más de medio millón de camas no es que me desesperan este tipo de partidas ojalá se me acomoden para matarlos rápidos con este ataque tatara si la traigo bien equipada ¿no? oh soso aquí me falta otro trofeo este de sabiduría está aquí de ella relleno voy a haber puesto este uno de veinte daños me podría poner el de veinte daños de agua otra cosa ¿cómo ando de PMP? doce menos no menos noventa y seis ah doce menos noventa y seis gracias aquí hay que matarlos a todos muérense si se fijan no es un mob muy difícil pero les recomiendo yo que mínimo niveles sesenta vengan a matar a este tipo y es que yo vine con niveles cuarenta y me alcanzo a matar pero vienen a también nomás con cuatro personajes yo creo que si vienen mínimo unos ocho personajes de nivel sesenta con pavito ya que están arriba de un pevito nivel cien esmeralda pelirrojo de pérdida trescientos vidas un pasito más ya vieron que te quita pasos este tipo te quita pasos pero no es nada del otro mundo lo mato y regresan los pasos yo creo que dos por uno ¿no? ya listo ahí está ahorita vamos a hacer el reconteo chicos ve cuántas camas sacamos con una sola cuenta una sola cuenta miren me dio cinco cinco de las siete disponibles uno guap 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 o sea realmente me dio muy buenos recursos y me hizo un zombie un gol miren nos tardamos menos de diez minutos pandilla nueve minutos en nueve minutos ¿cuántos saqué? vamos a ver vamos a sacar la cuenta sacamos uno dos vamos a contar nomás las cosas que cuestan de unos quinientos para arriba ¿verdad? para uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis diecisiete diecisiete mil camas y aquí estos once son otros diecisiete mil son treinta y dos mil y cada uno de más treinta y tres mil treinta y cuatro mil camas en menos de diez minutos pandilla o sea treinta y cuatro esto es otra cosa treinta y cuatro mil camas estuvo muy bien chicos treinta y cuatro mil estos vamos a ponerlos a vender ya vamos a ponerlos a vender yo lo es muy recomendable que punten de cien eh y pongan a vender de cien no le bajen mucho el precio chicos porque si no se van a matar solos el comercio pero igual son recursos chicos que bueno no se crean voy a hacer una capa por favor voy a poner más unas capas de hecho esto ya quítate la chingada vean cuánto cuánto le han bajado vean 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 este recurso que está aquí y ojo que yo esto no lo he enseñado a dropear lo puse a vender hace doscientas horas este es un buen ejemplo para todos los que dicen que no baje el precio de las cosas doscientas horas veinticuatro no es doscientos entre veinticuatro horas hace ocho días este pelo lo tengo vendiéndolo más de una semana aquí lo puse treinta estaba en treinta y ocho mil camas hace una semana vean cuánto bajó veinte mil camas o sea ustedes creen que si pongo el mismo puto precio ahí se me queda o sea tienes que bajarlo para que se te venda así es esto chicos así es esto y así pasa cuando sucede tú casi no tienes cosas en venta así que chicos los quiero los amo los adoro que los chupa un loro chiquito chiquito bye bye espero les haya gustado hasta allá imagínense treinta y cuatro mil camas en menos de nueve minutos ahora imagínense treinta y cuatro mil por ocho si hubiera tenido ocho cuentas doscientas setenta y dos mil camas en menos de nueve minutos bye bye